Nadie más que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano, eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Que hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano, eres mi razón de ser ¡Eso, gracias! ¡Ay, carito Monroy! Besitos, mi Carola, Laura, Susana, Lau, saludos Ros, saludos, señora El Doc, sí es el Doc, ¿verdad? Saludos al Doc y a todas sus niñas preciosísimas Mi Rex, Coco, María, Yuli, Yulay, la más hermosa que hay Saludos, las extrañamos Y pues bueno, la siguiente canción espero que por aquí haya alguien de nuestra familia Porque es muy importante para nosotros esta canción Sé que les gusta mucho y con mucho cariño se las vamos a cantar Porque es difícil esta temporada Para que nos sientan cerquita ¡Coca, el maestro, coca! Maestro Maestro, esperemos que estés mejor, de verdad Ayer te extrañamos en la transmisión, maestro Ayer te extrañamos en tu transmisión en vivo, qué barbaridad De verdad, te mandamos un abrazote, que te mejores Y pues bueno Chito también, maestro, también que estén muy bien Es una belleza de pronto estar en este mundo Y a veces uno pues dice ¿Cómo es posible que conocí a esta persona? Y tiene siempre un propósito Cada una de las personas que conocemos en nuestra vida Siempre tienen, yo considero, un propósito Que tienen que venir a cumplir con nosotros Y para nosotros es un placer coincidir con todos ustedes Gracias Soy vecina de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si navego con la mente del universo Oh, si quiero a mis ancestros retornar Agobiada me detengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Y coincidí Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre mis manos La sostengo entre mis manos Más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Y coincidí Si la vida se sostiene por instantes Y un instante Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos siglos Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Y coincidí Y coincidí Gracias, Ángel Chávez, Erick, también es mi alumnito Ángel, Ángelito, primo, primo Pabe Montiel, prima Gracias por estarnos viendo Gracias, prima El maurillo Espero que hayas puesto orden en la casa Y que todos nos estén viendo Erick Balbuena Acá está Mau Sabes que te adoramos Ale Te adoramos más A las niñas también A las niñas, saludos No, no, todos por igual Y pues bueno Quiero agradecer especialmente Este look tan bello Que me hicieron el día de hoy A Memo de Teresa Que la verdad es que se lució Si ustedes quieren ir A que les haga un cabello tan hermoso Un buen maquillaje Se los recomiendo muchísimo Está en Candiles Y lo pueden encontrar así Como Guillermo de Teresa También en Facebook Gracias, Memo Muchas, muchas gracias De verdad Me hizo sentir muy bella El día de hoy Y pues bueno Aquí se acaba de sentar Una personita también Muy especial con nosotros Ella es Mel Vera Un aplauso para Mel Vera Que es una saxofonista brutal Pero yo no se los voy a contar Ahorita la van a escuchar Y les va a gustar muchísimo Gracias Mel por estar con nosotros Esta canción se la dedico a mi suegra Si es que me está viendo Ah, no es cierto Todavía no es la de mi suegra Todavía no es Todavía no es Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamoraba Daba besos a su amor Y ilusionaba Y tu no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar Oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto te quieres Si me extrañas o te engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Yo no sé cuánto te quieres Si me extrañas o te engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú 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 ¡Uh! ¡Bravo, D! Edgardo Cabrera No sé qué vale el de los dos sea Pero al grande y al chiquito Les mando muchísimos besos Les mandamos muchos besos Muchos besos Los extrañamos Gracias por estar aquí con nosotros Y pues bueno, mi esposo y yo Él es mi esposo, Gil Tenemos una escuela de música Que se llama Latido Así que los invitamos A que si en algún momento Quisieran aprender algún instrumento Estamos a sus órdenes Estamos dando clases online Ahorita aquí abajito Va a aparecer toda la información Y pues bueno Un saludo a todos nuestros alumnos Y alumnas Que están conectados De verdad Van a tener un 10 Aunque no haya calificaciones Ya no les vamos a dejar tanta tarea Exacto Nada de videos Nada de nada más Ahora sí Vamos con la canción Que va para mi suegra Espero que nos pueda estar viendo Lástima Demasiado bonito Para ser verdad Lástima Que las cosas así Siempre acaben Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar Aunque quisiera Aunque quisiera Que parara el mundo Ahora sí se estuvo No se detendrá Lástima Lástima Porque aunque yo quiera Nunca te hará Porque sé Que sale perdedor Y aunque tú Me llevabas ventaja En algunos años En algunos años De más Dándole al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan La razón Tú al final ya verás Que en ese espejo ya roto Y marcado los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Y cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Y solo entonces Llorarás Llorarás Lástima Porque aunque yo quiera Nunca me verás Porque sé Que sale perdedor El que amas Y aunque tú Me llevabas ventaja Con muchos años De más Nunca Te sabrás entregar Como lo hago yo Hoy Que no quieres saber Más de mí Hoy Que me toca perder Voy A engañarme a mí misma Y gritarle al espejo Que ya te olvidé Y Si los años me dan La razón Tú al final ya verás Que en ese espejo ya roto Y marcado los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Y solo entonces Llorarás Entonces Y solo entonces Llorarás Llorarás Familia Menocal, por favor no se despeguen de esta transmisión, ¿eh? La señora Flowers. Señora Flowers. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Y Héctor Ahumada. Héctor Ahumada. Gracias, de verdad. Saludos, saludos. Qué bárbaros. Pues bueno, si anda por ahí Nina Iniestra también le dedico a esta canción porque sé que le gusta mucho. I hear that you Settled down And you Found a girl And you're Married now I heard That your dreams Came true Guess she gave me things I didn't give to you Oh, friend Why you're so shy And I could Be back Or high From the light I hate to turn on But I think you Unimbited But I Couldn't stay Away I couldn't fight It I hope you see my face And that you'll be Remembered Never mind It is no more It is no more Never mind Never mind I'll find Someone like you Who I wish nothing but the best For you To Don't forget me I think I remember You said Sometimes it lasts But sometimes it hurts Instead You know how the time flies Only yesterday was the time of our lives We were born and raised We were born and raised In a summer haze Bounced by a deep surprise Of our glory days I hate to turn on But I thought the flu Unimbited But I Couldn't stay Away I couldn't fight It I hope you see my face And that you'll be reminded That for me It is no Never mind Never mind I'll find Someone like you I wish nothing but the best For you To Don't forget me Out there I remember You said Sometimes it lasts But sometimes it hurts Instead Nothing compares No worries I care Regrets And mistakes There are memories Made Who would have known How Bittersweet This Will Taste Never mind I'll find Someone like you Who I wish nothing but the best For you To Don't forget me Out there I remember You said Sometimes it lasts But sometimes it hurts Instead Sometimes it lasts But sometimes it hurts Instead Sometimes it lasts Love Sometimes it hurts Instead Yeah No worries Never mind Gracias Cuando estábamos ensayando esa canción Una Storytime Rápido Mi esposo Si alguien pudo Este Que sabe de música Y los que no saben también A lo mejor se dieron cuenta Hizo unas re-harmonizaciones Ahí así Muy impresionantes Y entonces Estábamos ensayando Y se me salieron las lágrimas y le dije, ahora yo soy la que te va a pedir que te cases conmigo otra vez, por favor. Porque qué barbaridad. Qué bendición tener este hombre aquí al lado de mí. Un aplauso para mi esposo. ¡Saludos, Lau! Laura Susana. Saludos, Luis Tobar. David, David Sánchez, mi alumno. Gracias, David, por estarme viendo. Cintia Acosta. También saludos. Isabela Roanueva. Ay, mi niña hermosa, te adoramos. Y pues bueno, ¿también nos está viendo Saddam? Saddam, ya oíste, si no nos estás viendo, te va a ir mal, ¿eh? Te manda besos, Melisa. Muy bien, pues bueno, con un clásico de clásicos nos vamos. Venga. Venga. Andes, ¿qué? Madre, mi. Estaba a ver. No, no. I love you. No, no. I love you. 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 Pero si solo sabías cómo fácil sería que me enseñara cómo te sientes. Más que nada más, es todo lo que tienes que hacer para hacer esto real. Más que nada más, es todo lo que tienes que hacer para hacer esto real. Que tu amor para mí es real. ¿Qué dirías si me dices? Si yo le dices de esas palabras, entonces no podrías hacer cosas nuevas. Just by saying I love you More than words No verás. You know that I try to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach all your hands. And touch me, hold me close and ever let me go. More than words It's all I ever needed you to show Then you wouldn't have to say that you love me Cause I already know Cause I already know Draw to tell you to do Day do 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 Day do 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 More than words Gracias. Oigan, yo quiero saber de dónde nos están viendo. Por favor, pónganos de dónde nos están viendo. Aún así, yo le quiero mandar un saludo muy grande a todas las personas que están en Irapuato. Irapitsburg. Irapuato. Bueno, pues yo soy irapuatense de corazón, fresera de corazón. Entonces, a toda mi familia que siempre, que siempre me ve y me apoya, de verdad, muchísimas gracias, que nos apoya a los dos también. Y ahora a todos, al hermano de Melisa, que está en Alemania. ¡Alemania! Un abrazote, muy bien. Ya nos están viendo, qué barbaridad. A la gente que está en Puebla, mis poblanos, los adoro, pero que en realidad es un acapulqueño, pues. Ustedes vienen de Pichilín y no se hagan, pues. Allá, de la costa. Entonces, a toda mi familia también acapulqueña. A la familia de Pachuca, de Gil. Una tía que tengo en Pachuca, porque Mau luego me dice que tengo en Pachuca. ¡Sadam, ahí está! ¡Sadam! ¡Sadam! ¡Por fin, Sadam! Sadam, te estabas tardando, ¿eh? Ya te estaban poniendo castigo, hijito de mi vida. Mamá, muchos besos, saludos, mami. Espero que te sientas muy contenta con este concierto. A Santiago, a Male. ¡Saludos, Male! Gracias por estarnos viendo. Seguramente también mi hermanita por ahí me anda viendo. Andy, te amo. Y mi hermanote, Arturo, te amo. Y mi papá, te amo, papá. Y a los compadritos que están en México, también desde la Ciudad de México. A todo el club de los compadritos, también muchísimos saludos. ¿De dónde más nos están escuchando? Si hay personas de otras ciudades, países, estaría increíble que nos los pusieran para saber de dónde vienen, de dónde están. Lo padrísimo de este tipo de plataformas es que el mundo se puede conectar. El mundo se puede conectar sin problemas. Entonces, es padrísimo. ¿Qué han hecho también en su cuarentena? ¿Qué has hecho, Cuñiz? Cuidado al bebé que no es... Ay, es que es un bebé precioso. El Cuñiz está ejerciendo su paternidad al 100%. Bravo por esos hombres que ejercen su paternidad al 100%. Melisa, ¿tú qué has hecho? Estudiar. ¡Claro, Melisa! Oigan, Melisa, aparte de ser músico, está estudiando animación, ¿verdad? Y artes digitales. Entonces, ya saben, por ahí también está muy cool. Yo he estado estudiando muchísimo. Acuérdense que, pues, a pesar de ser tiempos complicados, pues, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar lo que se pueda, aprender y ver siempre las cosas con el mejor lado positivo. Y, pues, bueno, vamos a ponernos un poquito más movidones. Espero que ahí tengan salud. Por acá les tenemos con agüita para que se hidraten. Salud, salud. ¿Qué es lo que quiere el Seguro Social? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, sí, ahorita sí queremos algo. Es agua, es agua para los dos. Ahorita el Seguro Social, si quiere salud. Ahorita sí queremos eso. Oigan, porque aparte, no pierdan cuidado, pero el grupo, todo el grupo de Impulso Eventos, súper lindo siguiendo las precauciones de sanidad. Sanitizados, cubiertos. Cubrebocas, todo. O sea, aquí no hay nada de contacto, ni contagio, ni nada. Así que no tengan miedo. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por cuidarnos. Muchas gracias. Nosotros somos los que venimos aquí a escupir. Nos sanitizamos antes de venir, ¿eh? No, no, no. Me lavé los dientes. Fue directo. Me bañé todo, o sea, se los prometo. Hasta. Hasta, hasta eso me bañé. Venga. Venga. Baby, love never felt so good And I died if it never could Not like you hold me, hold me And the night is gonna be just fine Just fine Gotta fly, gotta see, gotta be I can take it Cause baby Every time you touch me It's in and all my lines In all, baby Tell me If you really love me It's in and all my lines In all, baby Baby Love never felt so good And I died if it never tried Not like you hold me, hold me Baby Love never felt so good And I died if it never felt so good And I died if it never could Not like you hold me, hold me And the night is gonna be just fine Just fine Gotta try, gotta see, gotta be I can take it Baby And every time I love you It's in and all my life In all, baby In all, baby Tell me Tell me If you really love me It's in and all my lines In all, baby Baby Love never felt so good 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 Saludos, Héctor Terraza, Graciela Cabrera, mamá Saludos, Carolina Monroy, Carito Carola Que también es otra de mis grandes alumnas Ahí por ahí tomó un curso en línea conmigo Y súper aplicada mi Carito Pues bueno, vamos con la siguiente canción Esperemos que nuestra amiga Ale Aguilar nos esté escuchando Porque sé que le gusta mucho esta canción Bueno, ¿cómo la cantamos? ¿Eh? Ah Ahí Esto está muy fuerte Dice Melisa, Saddam Dice Melisa que te dedica a esta canción Que la escuches, por favor Con mucha atención Está fuerte Melisa, domínate, por favor Venga Disfruta, Saddam Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón Y con solo una mirada Loa siento la tentación De acercarme a tu lado Y no sé cómo decírtelo Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Tan solo con poderte mirar Hago mi fantasía de tenerte y adorarte De buscar tu piel y amarte porque Tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Si yo no te tengo es una obsesión Porque tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Si yo no te tengo es una obsesión Porque tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Si yo no te tengo es una obsesión Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tu amor Loca con tu amor Loca con tu amor Loca con tu amor Las adoro hermosas Las adoro hermosas Preciosas Gracias por estarnos escuchando La siguiente canción Esperamos que estén ahí Todavía la familia Andrade Sí, este, sí Porque ellos nos dijeron Canten esa canción Claro que sí, cómo no Para ustedes con mucho gusto Ahí les va Y seguimos Salud, salud con agüita ¿Verdad? Ya dice Gil que también saludó Venga, maestro Gil A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar Perfumes Buenos Aires volarán No te imaginas la que se va a armar Bajo su falda Y yo que estoy Ciega con el sol Guiada por la luna Escapándome No te hice mal Me fui sin pelear Ahora estoy riendo Verde más allá Raja 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 Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar Y cuando se decide entrar a un bar Curiaba por la luna Prefumes No te hice mal Me fui sin pelear No te hice mal Me fui sin pelear Se perdió En Madrid a un don Se perdió En Madrid a un don Gracias, saludos a Mariana Sade, gracias Impulso Eventos de nuevo por abrirnos las puertas de su casa, de verdad está increíble esto, muchísimas gracias, Impulso Eventos, síganlos en sus redes sociales, si necesitan eventos así, vean qué calidad de producción, por favor. Revise nada más usted, compruébelo y llame ya. Ah, no es cierto. Ok, a ver, pero ya nos tenemos que ir. Se ha pasado muy rápido todo eso. Ya se me fue el tiempo rapidísimo. Entonces, decía yo, ¿hacemos la que teníamos? ¿O recortamos algo? Ok, que podemos seguir… Perdón, perdón, es que… Ah, vamos bien en tiempo, perdónenme. Es que andamos aquí… ¿Ven cómo me regaño desde antes? Desde antes me regaño, es decir, ya, ya nos vamos. No, 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 es que uno no quiere causar problemas, amablemente Impulso Eventos nos invitan y pues qué tal que dicen, oye, ya tengo que llegar a la casa, algo así, nos van a decir algo así. Bueno, le mandamos saludos a sus familias, de todos los del staff que están aquí, producción, directores, todos. Muchas gracias por prestárnoslo. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos con un bolerito clásico de clásicos. ¿Sabían que esta canción es de las más conocidas alrededor del mundo? El mundo entero. Un chino te puede cantar esta canción, con coronavirus, aunque usted no lo crea. No es cierto. Venga. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame. Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo voy a estar lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Échale, bello Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo voy a estar lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después Está Fer Aguila La verdad es que la verdad es que es un muy buen alumno Entonces un día iba a ir a su clase Entonces me dice Gil, estoy en el Oxxo, ¿qué necesitas? Que te vas a comprar tú, ¿no? Me dice, voy a comprarme un café A lo que yo dije, ¿por qué no me traes un chocolate abuelito? Pues sí, 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 yo te lo llevo Entonces le digo, oye, ¿qué pasó mi Fer? Pero aparte, o sea, tú le pediste eso porque en las máquinas del Oxxo Ah, porque me dijo el café, yo supuse que iba a estar ahí Y hay unas, no sé si ustedes lo han visto Pero mi querido Fer llegó con unos tablones de chocolate abuelita Que yo creo que le van a disfrutar nuestros nietos Porque están enormes Y todavía me volteé a ver con cara de Mmm, te traje lo que me pediste, ¿no? Fue mi querido Fer, un abrazo hermano Sabes que esos chocolates siempre los vamos a compartir contigo Nunca nos los vamos a comer Es épica, es de todo María Cristina, desde Venezuela Saludos Venezuela, qué bárbaro, qué padre Anaísa, que yo creo que es tu tía No, sí, es posible O Anita, sí, mi tía Ana, es posible O tu prima, o nuestra prima O la tía de Leo ¿Quién sabe? Ok, vamos con Esta, esperamos que por aquí sigan Los Menocal, la familia Menocal Los queremos muchísimo Y esta canción, dije, tiene que estar en el repertorio Para los Menocal, con mucho cariño Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Palabundas que se dejan Alcanzar me perderás Lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Cuando enamorar Te enredas con las noches Entre historias que nunca tienen final Me perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Estalla de dolor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Palabundas que se dejan Alcanzar me perderás Lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas con las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Gracias Mariana Sade Admira muchísimo a Mel Radio Luz Eres mágica Te queremos y extrañamos ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cómo no admirar a esta mujer tan increíble de verdad? Aparte de ser bonita De estar bonita De tocar increíble Es una persona hermosa de verdad Y no se las presto Y ya está apartada Y adiós Muy bien Pues con esta canción Nos vamos a despedir Muchísimas gracias Nuevamente Impulso Eventos Por la invitación Nosotros somos Cante Música Si alguna vez Cuando podamos salir Al mundo real Quieren música En sus eventos Con mucho gusto Estamos para ustedes También las clases De latido online Que estamos en servicio online También Si quieren Algún evento padrísimo De Impulso Eventos No duden en contactarlos Y pues bueno Nos vamos a despedir Con una canción Que ya es casi Un himno de cante Nosotros hicimos como Este arreglo Bueno El Maestro Gil La verdad Lo hicimos junto Lo hicimos El Maestro Gil Entonces Este Pues bueno Es este Un Una canción ya Muy Muy icónica Que nos Que nos Que nos Que nos Que nos Que nos Pues bueno Muchas gracias Esperamos Vernos pronto Vamos a despedir Que nos What's going on? And I said, hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah, yeah I said, hey, yeah, yeah What's going on? Do Do-do-do Do-do-do-do-do Do-do-do 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 And I try Oh my God, I try I try all the time In this institution And I pray Oh my God, I pray I pray every single day For a revolution And so I cry in the morning And I step outside And I take a deep breath And I get real hot And I scream at the top of my lungs What's going on? Everybody! And I say Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I say, hey, yeah What's going on? And I say Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah As I hear you I hear you Melisa del Sol ¡Gracias! ¡Javi Chávez en las percusiones! ¡Gracias! ¡Gracias! El maestro Gil Chamolinar en el piano, la guitarra, la voz también. Y la belleza. Yo soy Connie González y fue un placer haber estado aquí con ustedes. ¡Gracias! ¡Impulso Eventos! Dice la gente que otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que una más. Ay, no veníamos preparados, pero échate la que... ¡Mau! Mira mi querido Mau, recuerda que sabes que te quiero mucho, amigo, pero mi voz no es la más peculiar. ¡Claro que sí! ¿Cuál quiere? ¡Gracias! 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 todos los que estuvieron aquí, de verdad, muchísimas gracias. Esperemos que hayan pasado un rato agradable y que hayamos podido entrar en sus hogares y hacer que se nos olvide un poquito de pronto los malos ratos que estamos pasando. Y pues nada, les mandamos muchos abrazos, que Dios los bendiga. Nosotros somos Cante. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.